¿Qué es la ley de Kirchhoff? ¿Qué es la ley de Kirchhoff? La ley de Kirchhoff de corriente es que la suma de todas las corrientes es igual a la corriente que emite la fuente. Aquí pues nosotros vamos a hacer sobre la ley de Kirchhoff de corrientes, vamos a hacer un reemplazo con la ley de Ohm que habíamos enunciado anteriormente. Y entonces pues nosotros vemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia y una de las características de los circuitos en paralelo es que el voltaje que cae sobre todas las resistencias que están en paralelo es exactamente igual. O sea es el mismo voltaje, en este caso por ejemplo el voltaje que cae sobre esta resistencia 1 es el voltaje que emite la fuente, el voltaje que está sobre la resistencia 2 el mismo y cada una de ellas va a tener el mismo voltaje. O sea en este caso es el voltaje de la fuente. Entonces podemos hacer el reemplazo y como por ley de Ohm corriente es igual a voltaje sobre resistencia, entonces podemos decir que I1 es igual al voltaje total sobre la resistencia 1. En el caso de I2 es igual al voltaje total sobre la resistencia 2 y I3, mejor dicho es igual al voltaje total sobre la resistencia 3 y así para todas. Haciendo el reemplazo entonces nos queda de esta forma, queda el voltaje sobre cada una de las resistencias y pues obviamente como decíamos que el voltaje es el mismo para todas las resistencias, es un factor común para todas ellas, por tanto lo podemos factorizar, entonces nos queda 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, etcétera, todas las que haya, lo que quiere decir que aquí tenemos la suma de los inversos de la resistencia, este voltaje total, entonces lo podemos pasar a dividir y entonces nos queda que I sobre voltaje total es igual a 1 sobre R1, o sea al inverso de todas las resistencias, a 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, etcétera, con todas las que haya. Pero, pues nosotros si miramos la ley de Ohm, tenemos por ejemplo voltaje sobre corriente que es igual a resistencia, pero aquí en este caso está invertido, tenemos corriente sobre voltaje, lo que significa que lo que estamos mostrando aquí en relación con la ley de Ohm es el inverso de la resistencia, por lo tanto entonces podemos decir que 1 sobre la resistencia total es igual a la suma de todos los inversos de las resistencias, eso es lo que se necesita para hallar una resistencia equivalente en un circuito paralelo. Bueno, por este video eso es todo, nos vemos en el próximo video que vamos a seguir hablando de los tipos de circuitos. Gracias. Gracias.